hola vamos a explicar la canción un año de yatra esa canción tiene unos acordes donde el movimiento vamos a explicarlo de una forma bien sencilla para que lo podamos realizar entonces es de la siguiente manera el primer acorde es do mayor segunda, cuarta y quinta entonces que vamos a hacer pulgar va a marcar el bajo, el bajo de do que es la quinta entonces hacemos bajo, flecha, tapo, flecha entonces sería así ahí suena así entonces dice yo estoy conocido en... ahí sale segundo acorde g7, sol bajo en si, se escribe gb, 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 cb, si, si, índice en quinta, segunda y primera marca bajo en quinta y hago lo mismo, hago solo un solo compás de esos Todos van de a unito Todos se hacen de a uno Tercer acorde es La menor, Am Segunda, cuarta y tercera Bajo en quinta La segunda línea Entonces el segundo movimiento sería Re menor Primera, tercera y segunda Bajo en cuarta Después sigue el Do mayor Segunda, cuarta y quinta Bajo en quinta Y Sol mayor Quinta, sexta y primera Y sucesivamente toda la canción ¿Listos? Bueno Espero que practiquenlo uno por uno De un compasso para cada uno ¿Listo? Para que les suene la canción Bueno Yo te conocí en primavera Ay, mira que es tú de primera Y un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegará Llegará en diciembre Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no se aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos Yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mis kilómetros se restan cuando dos almacenes suman A lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Y a mis primos a tu apellido Que por ti he perdido Espero que también te pase a ti Llegará diciembre Tú sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegará febrero Yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un año Más que una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Te miraste tú de primera Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte